La Junta de los Ratones La Junta de los Ratones Una vez se juntaron todos los ratones para hablar de cosas importantes. Nuestra suerte sería feliz si no fuera por el gato, dijo uno. Sí, me gritó Gato, dijo otro. Vivimos asustados, temblando todo el tiempo. Ya no podemos más. Nunca podemos comer a gusto. El gato llega tan callado y da unos saltos tan enormes y tan rápidos. Otros muchos ratones tomaron la palabra y a veces hablaban varios al mismo tiempo. Pero a nadie se le ocurría la manera de evitar tamaños surtos. De repente, por encima de todas las voces, se oyeron los gritos de un ratón que tenía fama de inteligente. Yo sé lo que hay que hacer. Tengo en mi agujero un cascabel que suena muy bien. Ese es el remedio. Basta esperar que el gato esté dormido y colgarle el cascabel al cuello. Así, cada vez que el gato nos ande buscando, él mismo nos avisará y podremos escapar a tiempo. El discurso fue un gran éxito. Unos abrazaban al honrador. Otros lo besaban. Otros le daban palmaditas. Otros le decían palabras de felicitación. Y todos los demás aplaudían. Pero había un ratón viejito que no aplaudía ni nada. Le preguntaban por qué y él contestó. La idea no es mala. Pero quiero saber una cosa. ¿Quién se animará a ponerle cascabel al gato? ¿Quién se animará a ponerle cascabel al gato? Gracias.